... Nos acercamos al encuentro de Fernando... ...quien su afán de superación... ...no conoce límites por la edad... ...ni por el espíritu de sacrificio. Hola Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Esto me imagino que lo conoceréis... ...es el pabellón deportivo del ayuntamiento... ...que es donde hacemos un entrenamiento... ...yo en particular en la categoría máster... ...a la que pertenezco por mi edad. Si queréis pasar, vamos. La actitud de la natación es antigua... ...desde que empecé yo a nadar, cuando tenía 15 años... ...a nadar en plan competición... ...en Madrid. Yo soy de Madrid... ...y me inicié en el club de natación, en el Parque Móvil... ...estuve ahí un año... ...y después ya me pasé al Real Madrid... ...al de Ronaldo y Murillo... ...y ahí, pues... ...vamos, siempre dando braza... ...pues tuve algún éxito... ...llegué, he sido campeón de España... ...y subcampeón de España juvenil... ...campeón de Castilla... ...entonces la Federación Madrileña se llamaba... ...Federación Castellana... ...en infantiles y en juveniles. Un día, que estaba en la oficina... ...todo nervioso con los problemas que tenemos... ...entre una pequeña empresa constructora... ...con los follones que hay ahora... ...de la administración, que no te paga tal... ...pues... ...llamé por teléfono al club... ...a ver si ellos tenían sección máster... ...me dijeron que sí... ...si me podía incorporar... ...y dije, pues sí... ...y dije, ¿y cuándo? Pues cuando quieras, ¿puedo ir ahora? Sí, pues vine... ...me vio nuestro entrenador, Javier... ...me aceptó... ...y ya desde entonces... ...hasta hoy he estado... ...gadando y... ...me disculpáis, me tengo que cambiar... ...porque ya... ...ya es la hora de entrenamiento... ...si queréis nos vemos... ...a vez más difícil... ...y os explico un poquito... ...de qué va la cosa, ¿vale? Hoy conoceremos a Juan Bastida... ...y su homenaje a Puntales... ...y suerte... ...y la edad... ...como tú por este barrio... ...pues nada pues... ...de nueva vida... ...o sea yo de pequeño... ...prácticamente... ...desde los once años... ...me vine... ...desde un pueblecito... ...que se llama... ...se tenis de las bodegas... ...y entonces nos desplazamos a Cádiz... ...y desde los 11 años yo vivía aquí en Puntales... ...todos los que hemos tenido relación con Puntales... ...pues siempre nos atraen, y volvemos... ...bueno, por lo menos tranquilidad... ...y estábamos a gusto y muy tranquilos... ...la gente buena, tenemos una asociación muy linda... ...todos los que hemos estado relacionados con Puntales... ...la torre de Endesa parece que nos atrae algo... ...y entonces un día, como ya estoy jubilado... ...entonces pensé, bueno, esa torre... ...por qué no soy capaz de hacerla yo... ...y entonces vemos una maqueta reducida a escala 1.60... ...un hermano mío, ahora lo veréis más adelante... ...y yo, sí, nos hemos pedido muchísimas cosas... ...nos hemos colaborado, nos ha abierto las puertas... ...para que podamos ir a la base... ...y otro señor nos ha dado una serie de datos de... ...de la torre, porque... ...aunque pareja mentira, resulta que en la torre... ...no hay mucha documentación por ahí... ...incluso me he puesto en contacto con Endesa... ...y nos dieron algunos planitos, pero no muchos... ...entonces he tenido que ir in situ a la misma base... ...y a través de fotografía, y muchas fotografías... ...pues, me hemos constatado algunos valitos... ...yo soy de los famosos becarios de Astilleros... ...de los famosos niños de Puerto Real... ...que nos incorporamos a Astilleros... ...yo me he llevado 43 años en Astilleros... ...y después fui responsable de un área de... ...de departamento de formación de Astilleros... ...y durante ese tiempo también saqué... ...una titulación de delineante... ...hombre, y esa es la base también de que... ...cuando veáis la torre, verá usted de la cantidad... ...de medidas y tornillos, etcétera, etcétera... ...que tiene... ...siempre se ha dicho de que la torre de Matagorda... ...es un poquito más alta que esta... ...es más alta... ...al tener la base más alta por el fango que hay allí... ...pues tiene unos 6 metros más... ...tiene alrededor de 146 metros la torre... ...más 6 de la base... ...como la de Puerto Rico tiene un poquito más... ...pues tiene un poquito más alta... ...venga, pues a ver si vemos a la Presidente... ...te la presento, ¿vale?... ...venga... ...vino desde Italia para quedarse hace ya 6 años... ...después de trabajar durante un tiempo... ...en distintos sectores... ...Elisa consiguió su objetivo... ...tener su propio taller de restauración... ...hola, ¿qué tal? Buenas tardes... ...bueno, ¿dónde vamos a...? ...vamos al taller, que lo tengo aquí al lado... ...vamos a empezar a trabajar... ...yo me vine de vacaciones en Carnaval... ...hace 6 años más o menos... ...y... ...me gustó Cádiz... ...me gustó la gente... ...y al final me gustó tanto que me fui para Italia... ...terminé los estudios... ...y me vine para acá del tiro... ...aquí como... ...como no hablaba muy bien español... ...para no decir que no hablaba español... ...empecé después, al cabo del mes más o menos... ...encontré un trabajo en un bar... ...y empecé así a aprender español... ...con los clientes, con los vecinos... ...con los compañeros de piso... ...y al cabo de algunos meses... ...pues me puse a trabajar en un taller de restauración... ...aquí en Cádiz, estaba en el centro... ...en la calle Plosia... ...y trabajé un año y pico ahí... ...después me fui adaptando un poquito a lo que venía... ...un poquito en bares... ...y un poquito en mi trabajo de restauración... ...siempre compaginando... ...intentando compaginar los dos... ...y al final ahora, con la excusa que tenía una niña... ...pues me he espabilado un poquito... ...y me decidí a montar un taller... ...ah, si me olvidaba decirlo... ...que gracias a mi marido Pepe... ...he podido montar también el taller... ...porque él es el que es más convencido... ...de esto... ...porque tú sabes, entre una cosa u otra... ...uno nunca está seguro de... ...de poder montar, de poder conseguir algo... ...y entonces al final... ...también a él, que es un gran apoyo... ...pues hemos podido montar este taller... ...y tener a la niña... ...como veis, esta es... ...la grandiosa piscina que tenemos... ...es una instalación, la verdad que... ...envidiable... ...50 metros fueron... ...horrible... ...no, pensaba que me iba a costar trabajo... ...porque aparte de eso... ...llevaba bastante tiempo sin hacer deporte... ...estaba bastante más grueso... ...por cierto, en estos meses que llevo de natación... ...he perdido 7 kilos... ...para que se enteren los... ...sí, además comiendo lo mismo... ...se enteren los... ...los que quieren perder... ...perder kilos... ...eh... ...y después... ...me encontré un ambiente tan fenomenal... ...con los compañeros de natación... ...que nos hace todo... ...vamos, es agradable... ...ya os he dicho yo antes que... ...el día que no puedo venir aquí... ...pues me falta algo... ...me falta algo... ...conocer... ...que... ...la gran labor... ...y la gran ayuda... ...y por ejemplo... ...los éxitos que he tenido... ...este año... ...se lo debo... ...se lo debo en gran parte... ...en casi todo... ...a nuestro entrenador... ...Javier Peña... ...que es Javi... ...para... ...eh... ...que... ...que... ...es un... ...chico fenomenal... ...que aparte de ser un buen técnico de la natación... ...eh... ...es un psicólogo... ...muy bueno... ...nos sabe... ...eh... ...llevar fenomenal... ...no sabe... ...fijaros que en la máster... ...pues van desde chicos de 24 años... ...hasta un viejo... ...como yo... ...que... ...tengo casi 66... ...ya te estoy más cerca de los 66... ...y sin embargo... ...el llamar a los chicos... ...chicas... ...todo... ...juntos... ...y en un ambiente... ...extraordinario... ...hola... ...este es el grupo... ...de compañeros que nadan... ...conmigo en... ...el equipo máster... ...y que son... ...los que hacen este ambiente tan... ...estupendo... ...Carolina... ...es la ayudante de... ...de Javi... ...de nuestro entrenador... ...que hoy por cierto... ...está en unos campeonatos en Francia... ...y no ha podido asistir... ...pero Carolina la suple con... ...lo que pasa es que... ...es muy dura... ...es muy dura con nosotros... ...que tenemos una calle... ...para tanta gente... ...pues es... ...es algo escaso... ...veis que muchas veces... ...vemos que las calles de natación libre... ...pues hay... ...hay... ...cuatro señores... ...claro... ...y nosotros que estamos entrenando... ...pues estamos... ...un poco... ...agobiados... ...pero bueno... ...a pesar de todo hay buen ánimo... ...y... ...y lo soluciona... ...con el tipo de... ...javier... ...con el tipo de entrenamiento que tenemos... ...y si no os importa... ...pues ya me tengo que poner a... ...el traje de faena... ...ya tengo que empezar a... ...a trabajar aquí... ...que tenemos los campeonatos... ...llegan enseguida... ...y hay que estar en plena forma... ...aquí estamos liando ya un poquillo... ...con el tema de que tenemos esta tarde... ...las charlas de... ...de la semana de la familia... ...y estamos preparando junto con Chari... ...que es la vicecoordinadora... ...Chari ven... ...ella es Chari Alfonsí... ...y vicecoordinadora del centro... ...es promoción... ...sí, sí... ...además... ...yo creo que la habrás visto ¿no?... ...es increíble... ...eso es una obra de arte... ...lo que han hecho... ...sí hombre... ...si quieres te lo enseño... ...venga vamos... ...este es el taller de mayores... ...pasamos... ...aquí está el grupo de mayores... ...que hacen manualidades... ...y demás labores... ...y falta una cuanta... ...y falta una cuanta... ...y ella es Mari Carmen... ...que es la... ...bueno... ...la antigua vocal de mayores... ...y pero si lo monitore... ...vamos ahora... ...mira yo estoy haciendo... ...unos rayos magos... ...porque esto es para un... ...regalo de aquí de la asociación... ...que tiene que hacer... ...y entonces me he dedicado yo a hacerlo... ...y ella está haciendo... ...quistando un cojín... ...un burrito... ...y cada uno está haciendo una cosa... ...aquí está mantela... ...en madera... ...en lo que sea... ...se pinta de hecho ahora... ...y ya lo terminamos... ...se pinta de todo... ...miren... ...que lo pone para que lo vean... ...se coce también... ...se hace... ...en cosa de costura... ...de todo... ...está dos tardes a la semana... ...está la sala de precios libertad... ...que es Ignacio... ...donde ensayan los chavales... ...justo ahora están ensayando... ...hola... ...hola... ...aquí está Onda Cádiz... ...para hacer unas preguntas... ...vamos a ponerse nerviosos... ...no pasa nada... ...bueno... ...y... ...como te llamáis... ...y... ...el sonado... ...el sonado de mis palabras... ...on pasa nada... ...enfantico... ...venga... ...asombrero de mi... ...de la madre... ...vámonos... ...vámonos... Ya me tengo que ir y siempre me va a ser el amor Que mi compra aquí llega su fina y me voy Me pido el ritmo para que no te va a subir Como la tarea del perro con la suerte Como el tabi Y ha sido así ni igual No va a pedir Aquí tengo el taller Arte Lisa, restauración de obra de arte Y estamos en la calle Santerné, número 8 Enfrente al Museo de las Cortes Que aunque la calle pueda sonar rara Que nadie no la conozca Pues es donde está la maqueta de Cádiz Y el cuadro de la Pepa De la Constitución Española Ahora vamos a entrar y me enseño un poquito lo que hago Paso a usted Este es mi pedazo de detalle Como veis, yo restauro cuadros Lienzos Marco de espejo Figura religiosa Un montón Niño Jesús Este lo acabo de terminar Que le faltaban los dedos de los pies Y ya está Arregladito el pobre Y también alguna que otra cajita antigua Estas son para portabanico De momento me están entrando bastantes figuras religiosas Sobre todo los Niños Jesús y San José con Niños Que ya entreguen unos cuantos Y ahora ya vuelven a entrar Que como no estamos encercando la Navidad La gente ya quiere arreglar su figura Y lienzo Sobre todo lienzo Y de grande o chico, antiguo o moderno también Que se le acaba de caer A recién pintado Que acaba de comprar un cuadro Yo también eso lo arreglo No hace falta que sea antiguo Un poquito de todo Y también como podéis ver Tengo artesanía Hecha en mano Desde los iconos Las cajitas También que esas son para Navidad Marcos Cajitas Y mis bombones Y mis helados Que son pizapapeles Portafotos Y ahora en este momento Me estoy dedicando A la restauración De estos lienzos Esto es una copia de Velázquez Que está muy bien pintada Yo lo digo también Porque muchas veces La mayoría de las cosas De las obras que tengo Son para vender Porque la gente me lo trae Para arreglarlo Y poder venderlo Entonces yo siempre digo Que ahora es un buen momento Para comprar Porque con la excusa de la crisis Como los pisos Es un buen momento para comprar Obra de arte Y todo lo demás Porque está en buen precio Y lleva siempre La restauración terminada Entonces ya se lo llevaría Arregladito Depende Cada cuadro es distinto Tiene su proceso Por ejemplo este Como veis Está bastante De estos seis Y este Como tiene muchos cortes Muchos boquetes Habría que reenterrarlo entero Reenterrarlo significa Pegar una tela nueva Atrás En modo que tenga Un soporte nuevo Se limpiará Y una vez limpiado En los boquetes Que se verá la tela Pues se lo tapará Con estuco Y después con pintura Más o menos Ese de ahí Ya está terminado Ese también tenía Varios boquetes La lágrima La lágrima de San Pedro Y ya No se nota Y eso es el efecto De la restauración El resultado Y después Hay que tensarlo Hay algunos cuadros Que necesitan solo tensarlo Otra que necesita Solo limpiarlo Este está en fase De estucatura Con estuco Lo que dije Antes de los boquetes Le vas poniendo estuco El estuco Después se limpia Lo que desborda Y se va rellenando Con pintura Lo que queda de estuco Muchas veces Hay muchas figuras Hago las manos Los pies Que son los más frecuentes Que pierda las manos Los pies Los pobres Bueno Ya he terminado El trabajo por hoy Ahora estoy un poco Más fatigado La competición En la natación Es una competición sana Que te obliga A desarrollarte Al esfuerzo Que haces diariamente Con el entrenamiento El entrenamiento Es duro La natación Incluso Una persona sola Es un poco rollo Pero por eso En los grupos Esto como estamos nosotros Es que esto es Esto es mejor Que ir al cine Que ir al baile Por lo menos para mí Y yo lo veo Que la gente Que se nos incorpora Cada vez está más a gusto Cada vez Esa ilusión Esa La adrenalina Esa que se da Cuando está subido En el pollete Con respecto a eso Si yo Hombre Yo todavía Pues tengo unas condiciones físicas Pero me maravilló Me quedó Me quedé un día Con En los campeonatos de Cataluña Una señora De 82 años Que le tuvieron que ayudar A subir al pollete A la hora de la salida Le propusieron Que saliera De bajo el agua Pero la señora No Quiso Subir desde el pollete Y se lanzó Como cualquier joven De 18 años Se lanzó al agua Nació su prueba Y perfectamente Ese es el espíritu De los máster Eso Una señora De 82 años Nadando su competición Hará un tiempo Malo Bueno Regular Pero esa señora Se ha esforzado Se ha atado Dentro de Sus posibilidades Este Me lo entregaron En los campeonatos De Andalucía Por En reconocimiento Pues de los éxitos Que había tenido En los campeonatos De Cataluña Que batí Tres récords de España Y no lo esperaba Y cuando Y este segundo Este segundo Ya es el No va más Este me lo entregó El concejal Alejandro Varela Que en nombre Del club Pues me daban Nos dieron A tres nadadores De los tres nadadores Que habíamos Destacado más En la temporada En el club Natación Cádiz Podría Venir un solo día Un solo día Venir a nadar Con nosotros Ver el ambiente Ver el ambiente Y seguro Que cambia Muchísimas gracias Fernando Vale Encantado Y hasta la próxima Hasta la próxima Os he enseñado Hoy lo que es Las actividades Que están haciendo Los mayores Los chavales Ensayando Y espero que volváis Otro día Ahora os dejo ya con Juan Que os enseñe La maqueta de la torre La asociación de vecinos Quiere hacer unos actos Y estamos pendientes De ver que autoridades O si van a venir Los responsables De la electricidad En Cádiz Que la sevillana Que es Endesa Pues esta es la torre Que nos ha llevado Oportunadamente Un par de años Mi hermano y yo Y esta Se llama Cristóbal Yo soy Juan Y entonces hemos estado Un par de años Lía con ella Todos los días Hacemos un poquito Y es una réplica Casi exacta De la La torre famosa De Endesa De puntales Y de matas gordas Está a esa escala A unos 60 Y está realizada En aluminio ¿No ves? Tenemos alrededor De 768 tornillos Con sus tuercas 344 remases Y ha costado Bastante trabajo Porque Hombre Los que no son duchos En esto de la materia De los materiales Se verán que el aluminio Es muy bonito Pero tiene un problema Es que se atranca Y entonces Hablamente Unas piezas Con otras piezas La cosa es bastante complicada Tenemos las luces Tenemos también el ascensor Que sube y baja ¿No ves? Observarás ¿No ves? Y a mí me da mucha pena Cuando entro por ahí Por la Por la Por el río San Pedro Y veo estas torres apagadas Cuando cualquier otra ciudad Se aprovecharía el momento Lo que sí es verdad Que hubo una temporada De que las torres Estaban iluminadas Y era una preciosidad Cuando se entraba Por la bahía La torre tiene dos metros Alrededor Dos seis setenta y cinco Y la La traviesa Tiene un Un metro doscientos Para mí Lo más difícil Que ha sido Ha sido La La escalera O sea Que tiene interior Que es helicoedal Y entonces A la hora de montarla Costaba la vida misma Porque es que era imposible No te faltaban manos Los dedos no te cabían Lo primero que se fían Es que si el ascensor Es muy bonito O que las lucecitas Están muy simpáticas Para mí El que me llena la satisfacción Es cuando viene Un profesional O algunos Herreros buenos Algunos oficiales buenos Y entonces me dicen Juan ¿Cómo has hecho esto? Sí, sí Siempre hay que tocarle un poquito Así le damos una cipita de lija Y Bueno nada Un saludo Gracias Encantado Venga Hasta ahora Los más de los pejos Yo he restaurado Una barbaridad Estos son Modernillos Del 1900 Digamos Modernos Hay los más antiguos Que sí Son hechos con Con madera Estucada Y todo Y Este es muy Muy bonito Y muchas veces La gente En vez de poner espejo Pone pintura Lienza ahí De gran tamaño De los santos Sobre todo Vírgenes Por poner este tipo De marco Yo todo el día Mañana Tarde Y noche Si tengo un mercado También por las noches Hasta las 12 de la noche Pero mi horario oficial Digamos que De 10 de la mañana A 2 de la tarde Y de 5 A 9 de la noche Por cierto Para quien no me conoce De restauro Pues yo también saco un romancero En carnaval Y la gente me conoce Para la italiana Entonces Este año he estado paradita Porque he tenido la niña Pero ya este año que viene Vuelvo A la escena Entonces Que no lo perdáis Ni aquí Ni en la calle Un año Iba de la crisis Otro año Que gané el tercer premio En el concurso Iba de la estatua Gades Después de la italiana De la viña El primer año Que el año mejor Que me lo he pasado En mi vida Y después Ya no me acuerdo Por el año que viene Tampoco lo sé Porque como siempre Lo hago Al último momento Es cuando salen Las cosas mejor Pues ya Tienes que esperar Hasta carnaval Para saberlo Como veis Aquí está mi ventana Para que la gente También se fije Que aquí hay algo Y como podéis ver Tengo mi langostino De San Lucas La cañailla Mis bombones Y como no El imán de la pepa Como el año que viene El bicentenario Y estoy enfrente Al museo de las cortes Pues no me podía faltar Un imán de la pepa Y si alguien quiere Arreglar algo O preguntarme algo Pues yo tengo Página web Y e-mail Arteliza.cadis Arroba Gmail.com O si no también Se puede acercar aquí Que yo la atiendo Sin compromiso Y puedo ir a su casa A ver el cristo El cuadro Que para eso no hay problema ¿Vale? Pues muchísimas gracias Hasta luego Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil